El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud y dijeron, Si echa los demonios es por parte de Belsebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belsebú. Y si yo he hecho los demonios con el poder de Belsebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, Entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, Sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, Le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, Da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, Volveré a la casa de donde salí. Al volverse la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a acoger otros siete espíritus peores que él Y se mete a vivir allí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oposición contra Jesús por parte de sus enemigos llegó a extremos curiosos. Algunos dijeron, Si hecha los demonios es por arte de Belzebú, El príncipe de los demonios. ¿Cómo se puede luchar contra el demonio precisamente en nombre del demonio? Jesús responde con ironía, Preguntando si es que había guerra civil en los dominios de Satanás. Y también, En nombre de quien echaban los demonios los que en Israel ejercían el ministerio de exorcistas, Que también lo sabía. Lo que pasa es que los enemigos de Jesús no querían llegar a la conclusión que hubiera sido la más lógica. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero también nos avisa de que puede haber recaídas en el mal y en la posesión cuando un espíritu sale de una persona, Vuelve con siete espíritus peores y al final resulta peor que el principio. Todos estamos implicados, hermanos, entre la lucha del bien y el mal. El mal, el malo sigue existiendo y nos obliga a no permanecer neutrales, sino a posicionarnos en su contra, Junto a Cristo. Al leer como Jesús libera los posesos y cura a los enfermos, Estamos convencidos de que el reino de Dios ya ha llegado a nosotros, Que su fuerza salvadora ya está actuando. A nosotros no se nos ocurrirá las excusas ridículas de los que querían aceptar a Jesús, Pero sí podemos caer en una actitud de pereza o de miedo, O bien, no ser conscientes de que en efecto existe el mal, Dentro de nosotros y en el mundo y en la iglesia. Jesús es el más fuerte, que ha vencido al poder del mal en su pascua, Y ahora nos invita a que nos unamos a él en esa lucha. El que no está conmigo, está contra mí. No podemos ser meros espectadores en la gran batalla. También haremos bien en escuchar su advertencia. No estamos seguros de haber vencido al mal y al pecado. Puede venir ese espíritu maligno con otros siete espíritus peores, Y meterse a vivir en nosotros, Lo que sería una ruina peor. La llamada a la vigilancia es evidente. Cada uno sabe qué demonios le puede tentar desde dentro y desde fuera. Haremos bien en decir humildemente con el Padre nuestro, No nos dejes caer en la tentación. Cuando comulgamos, se nos invita a participar de Cristo Jesús, Que es el que quita el pecado del mundo. La Eucaristía es la mejor de la fuerza que Dios nos da en la lucha contra el mal. También nos encomendamos hoy de manera especial a la Santísima Virgen María. Recordamos aquel evento del 7 de octubre de 1571, Cuando Occidente fue alejado de la amenaza turca, Mediante la victoria de los cristianos en la batalla naval de Lepanto. Dicha victoria se atribuyó al rezo del Santo Rosario. Hoy también celebramos este día la gran invitación para meditar los misterios de Cristo, En compañía de María Virgen, Que estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación, La pasión y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios. A ella, a Nuestra Señora del Rosario, También nos encomendamos en este día. ¡Feliz día para todos! ¡Feliz día para todos!